¡Vamos! 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 Se nos va a presentar a Iván Rojas Rodríguez. Él es coronel, jefe del comando de reservas, movilización del ejército peruano. Beca 18, modalidad de las Fuerzas Armadas, beneficio que brinda a... Ah, usted va a hablar sobre la beca 18, muy importante, muy interesante eso. Muy bien. ¿Qué me puede usted contar de la beca 18, a ver? Pues yo estaba contando de que antiguamente los universitarios pertenecían al ejército de reservas, ¿no? Así es, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor Enrique de Sarabia, del programa de Educación y Democracia. Recibe usted el saludo cordial y fraterno del comando del ejército. Efectivamente, como hace un momento estábamos conversando en la antesala, las reservas a la fecha existen. Las reservas orgánicas son todo el personal que ha prestado un servicio militar, luego de licenciarse pertenecen a la reserva orgánica. También tenemos a los oficiales, técnicos u oficiales, que una vez que pasan a la situación de retiro, forman parte de la reserva. Ajá. Bueno, específicamente a las bondades que ofrece el servicio militar en la fecha es muy especial. Es una ventana de oportunidad al joven. Con el solo hecho de que el joven termina su servicio militar, que puede ser de 12, 18, 24 meses, tiene el acceso a la beca 18 en sus diferentes modalidades. Tenemos la beca pregrado. Esta beca pregrado es para los jóvenes que han terminado quinto de secundaria y pueden acceder a la universidad por cinco años, a la carrera de su elección y todo pagado y completamente gratis. Después también tenemos la beca para los institutos superiores tecnológicos por tres años. En las instituciones que ellos elijan libremente, también todo pagado por tres años. Ya, pero deben cumplir ciertos requisitos, me imagino. Como notas, por ejemplo, se están en el tercio más alto, ¿no? Claro. Como más o menos saben, yo creo que todos los jóvenes, la beca 18 está dirigida especialmente para los jóvenes de alto rendimiento y de bajos recursos económicos. Alto rendimiento, hablamos, para un joven que no hace servicio militar, le piden la nota de 15 y que pertenezcan a la condición de extrema pobreza o al sistema focalizado de hogares. Ya. Que es una catalogación que le dan. Una vez que consideran estos dos aspectos, si es que el joven puede acceder a eso, puede postular a la beca 18. Pero para el joven que hace su servicio militar voluntario, esa nota 15 le bajan a 13. Ya. Y ese sistema focalizado de hogares desaparece. Ya. Entonces, es más accesible que ese joven que ha hecho su servicio militar ingrese a una universidad de su elección. Entre las universidades de su elección tenemos las público y privadas. Entre las privadas tenemos la Universidad ESAN, le tenemos la Católica, la Cayetana Heredia, tenemos la Pacífico, Ricardo Palma de Lima y las mejores universidades a nivel nacional. Y entre las públicas acá en Lima tenemos la Agraria, la UNI, San Marcos y las mejores universidades nacionales a nivel nacional. Ya. Ahora, dígame, me dice usted que el joven puede hacer el servicio militar, pero ¿requiere un mínimo de edad o puede ser a cualquier edad? No, así es. La ley 29.248, ley de servicio militar, que salió en el año 2009, contempla que el servicio militar está comprendido entre los 18 y los 25 años. Ya. Debe tener su DNI el joven, debe estar en condiciones de salud aptas para el servicio militar, y lo más importante, su deseo voluntario de hacer su servicio militar. Ese es un requisito indispensable. Claro, es porque quiere y no porque lo manda. Claro, es voluntario. Entonces, con esas condiciones, el joven hace su servicio militar y accede a las diferentes modalidades. Por ejemplo, uno de los requisitos de servicio militar también es tener primaria completa. Hay jóvenes que vienen de sitios rurales que por diversos motivos no han logrado concluir su secundaria. Entonces, ellos tienen una beca especial, la beca técnico productivo, que son de dos a seis meses. Entonces, estos jóvenes eligen carreras que tienen bastante demanda laboral. Igual, el Estado paga 12 mil soles por su carrera de ese joven que no ha podido terminar el colegio. Y esto está extendido hasta los licenciados, hasta los 40 años. Seis licenciados que han terminado hace 2, 3, 5, 8 años. Si no tienen 40 años, pueden acceder a esta modalidad de beca. Está bien, está bien. ¿Y es a dónde ellos se tienen que acercar? ¿A la Comandancia General del Ejército o a una oficina especial? Los invitamos a todos los jóvenes licenciados, licenciados, que entren al portal de Pronavec y ahí están todos los requisitos. Y los jóvenes que desean hacer su servicio militar, que se presenten a las diferentes guarniciones o dependencias militares a nivel nacional. Que van a ser muy bien recibidos y van a tener una ventana hacia el futuro. El Ejército ahora les da una oportunidad tremenda de hacer su servicio militar, forjarse con valores psíquico-militares y tener una carrera que les dé un futuro promisorio. Digamos, para el caso de los universitarios, pueden presentarse a los 18 años ellos a cualquier sitio de provincia, sobre todo en la parte del Perú interno, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que servir al Ejército? ¿O pueden servir al Ejército y asistir también a la universidad? El servicio militar voluntario es de 12 meses, 18 meses o 24 meses. Se va haciendo las modalidades por tercios. Entonces, en función a su desempeño, se puede licenciar en esos tiempos. ¿Estudia también? Así es, pero el acceso para su estudio es amplio. Amplio, claro. Es amplio, o sea, prima del estudio. Está en el día en el cuartel y en la tarde van a estudiar. Así es, para esos jóvenes, por ejemplo, que no han terminado el colegio, está la educación alternativa. Ya. Que ellos van al Ministerio de Educación a través de los centros de los colegios y en el cuartel les enseñan y les entregan su certificado a nombre de la nación. Perfecto. Muy bien. Así es. Bueno, un llamado pues a los muchachos. Sí, algo muy importante. Durante los 5 años de estudio, o los 3 años de estudio, o los de 2 a 6 meses de estudio de los jóvenes, el Estado les paga por estudiar 1.200 soles mensuales. Si es que el joven reside en un lugar diferente a su origen, le dan los 1.200. Y si tiene domicilio, le dan 840 soles para su alimentación y para su movilidad. O sea, que ese joven lo único que tiene que hacer es estudiar. Nada más. Por eso es bien atractivo ahora el servicio militar, porque le da una oportunidad tremenda para que el joven pueda tener una profesión a futuro. Muy bien, pues los felicito. Oh, doctor, a usted. A los conocidos, nos encanta mucho gusto. Universidad Alas Peruanas. Volamos al...